Me encantó ahí en pleno corazón de Palermo, pero ahora estamos nuevamente aquí en El Abasto, en pleno corazón de El Abasto, con la doctora Cecilia Pirolo. Para hablar de burnout, ¿sabés lo que es estar quemado? Eso es estar quemado, ¿no? Eso es estar quemado, sí. ¿Cómo se dice? Burnout. Burnout. ¿Viste? ¿Me salió bien? Te salió bien, perfecto. Bueno, pero esta vez es el burnout por Zoom y supuestamente lo que pasa con el burnout por Zoom es que le afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto de estar todo el tiempo por videollamada, conectado, bueno, y hay un motivo, una razón y quiero saber por qué. Yo también quiero saberlo y por eso vamos a comunicarnos con Lucía Crivelli, ella es coordinadora de Neuropsicología de Fleni. Hola Lucía, ¿cómo estás? La doctora Cecilia Pirolo y yo, Daniel Campomenosi, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bien. El gusto es nuestro hoy y gracias por dejarnos entrar ahí en tu consultorio porque vemos que estás trabajando en este momento. Contanos de qué se trata. ¿Esto es verdad que afecta más a las mujeres? ¿Por qué se da esto? Bueno, salió una publicación la semana pasada de la Universidad de Stanford que explicaba, primero medía la fatiga que se produce por la videoconferencia y ellos le llaman a esto Zoom Fatigue. Es una fatiga excesiva que afecta la motivación, el ánimo, genera ansiedad y se produce por estar mucho tiempo enfrente de una pantalla, que no necesariamente tiene que ser la plataforma Zoom, sino por el uso de cualquier plataforma de videoconferencia. Y el estudio lo que detecta es que las mujeres tienen niveles más altos de esta Zoom Fatigue que los hombres. Y en las justificaciones explican que hay varios mecanismos que tenemos las mujeres cuando interpretamos un mensaje. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es interpretar y codificar mucho más lo que son las señales no verbales, los gestos que hacemos con las manos, que hacen las cosas con las manos, con el cuerpo, con la cara, además de lo verbal. Al estar restringido el espacio y solamente ver las caras y no ver el resto del cuerpo, la posición del cuerpo, la mujer necesita usar más recursos para interpretar el mensaje y esto le produce agotamiento. Ahora, una preguntita antes de que continúes. ¿Cómo se evalúa esto independientemente de la tarea cotidiana de un hombre y de una mujer? Porque uno tiene que evaluar a un paciente o a una persona en un contexto de un todo. Bueno, para evaluar la Zoom Fatigue lo que hacen en esta universidad y lo que publican en el paper es una escala específica, gratuita, que uno se puede bajar de internet. Es más, uno está invitado a participar del estudio si quieres. Si buscan en Google la universidad y buscan Zoom Fatigue lo van a encontrar y ahí miren los diferentes tipos de fatiga. Hay por lo menos tres tipos de fatiga. La emocional, la motivacional, la visual, con preguntas subjetivas, por ejemplo, muy puntuales sobre cómo me siento después de una videoconferencia, si me siento desganado, si me siento agotado, cómo siento que están mis ojos, si soporto la pantalla, si tengo que usar anteojos, diferentes cosas para medir los diferentes tipos de fatiga. Ahora, evidentemente, claro, esto ha surgido y se ha profundizado con la pandemia donde cantidad de gente está trabajando en forma remota y empiezan a surgir todo este tipo de cosas. ¿Por cuánto tiempo más quizás van a seguir apareciendo esto? Por eso es muy interesante este estudio del que nos estás hablando. Y es paradojal porque en cierta medida, ahora estamos nosotros por videoconferencia, la medida de estas cosas son necesarias y en los casos donde son usadas para la distensión, la diversión y la sociabilidad, no producen este tipo de fatigas. Y este tipo de fatiga está asociada al aprendizaje y al trabajo. Exacto, pero por ejemplo, en tu trabajo, digamos, ya no ves, no sé en este momento, si estás viendo muchos pacientes de forma presencial y también estás viendo, imagino, pacientes a través de alguna plataforma. Y no es lo mismo, digo, el tema de tener que evaluarlos, de tener que hacer tu trabajo desde esa manera. Debe, digamos, llevarte, conllevarte otro tipo de cosas, otro tipo de fatigas para hablar de algo en este caso. Sí, acá en Pleni hacemos las dos cosas. Hacemos telemedicina y también hacemos consultas presenciales. Generalmente la telemedicina es para las personas que están muy alejadas o que están aisladas porque tienen factores de riesgo y todavía no están vacunadas. Entonces prefieren hacer las consultas así. Y sí, por supuesto, yo lo siento eso. Es más desgastante la consulta por videoconferencia que la consulta presencial. Por esto que hablábamos, ¿no? Otra de las cosas que hice el estudio, que es curiosa y es interesante, es que me está pasando exactamente ahora, mientras les hablo, que es que la consulta por videoconferencia o por las videoconferencias en general, uno se ve a sí mismo todo el tiempo. Y esto no es algo que es natural. O sea, yo estoy en una reunión con personas y veo a las personas, y veo la reacción de las personas, pero no me veo a mí misma. Y esto produce ansiedad y estrés, incomodidad, inseguridad. Claro, sobre todo en aquellas personas que no están acostumbradas a tener como un rebote de su reflejo y de sus actitudes, ¿no? Y cuando, más que nada, esto tiene que ver con una cuestión psicológica, como muchas veces uno está en estos casos cuando consultan con vos, tratando de solucionar. Claro. Lo interesante también es que se proponen, digamos, algunas medidas para hacer videoconferencias de manera más saludable. Eso, a eso, digamos, y realmente eso es interesante, ¿no? Porque quien nos está mirando, quizás, que dice, uy, a mí me está pasando esto, ¿no? ¿Cómo puedo mitigar todo esto? Bueno, hay algunas que son generales para la población general y hay otras que son específicas para los chicos. Para la población general, lo que se sugiere es no usar lo que se llama vista del hablante, que es que el que habla se pone grande, porque eso resulta amenazador y se activan todos los circuitos del estrés. Entonces, tratar de usar la vista de galería, donde veo a todos a la vez. Por otra parte, también se sugiere apagar la vista personal, digamos, no mirarse en el espejo durante la videoconferencia. Otra de las medidas que sugieren es el tema de mutear, mutear a los que no están hablando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tarda, tiene que decodificar un mensaje que tarda. El mensaje verbal en las pantallas tarda el sonido a llegar más que la imagen. Y esto pasa siempre, aunque sea muy poquitito, siempre pasa. Entonces, nuestro cerebro tiene que reconstruir el mensaje, armar la escucha que es un poco robótica y digital, con la imagen que está viendo, y esto le da causa mucho trabajo. Si a eso le agregamos que hay ruido de fondo, o otras personas hablando, esto genera más sobrecarga y más cansancio cognitivo, ¿no? Así que esa es otra de las sugerencias. Y después, con respecto a los chicos, lo que sugieren es, en primer lugar, que las clases, cuando están escolarizados por Zoom, las hagan en un lugar de la casa y solamente en ese lugar, como para que lo identifiquen con el aula. Y después, cuando tengan una interrupción, puedan hacer recreo en el resto de la casa. Por otra parte, que tengan un blog blanco de notas al lado de la computadora para evitar que los chicos se pongan a navegar o escribir durante la videoconferencia. No porque aprendan menos, sino porque esto les requiere más recursos cognitivos. Entonces, que el blog les permita dibujar, hacer garabatos y plasmar ideas si quieren. No es para que hagan un resumen, es para que distiendan. Otra de las sugerencias es que usen teclado y cámara separados. Que no usen laptop. Y si usan laptop, que separen el teclado. Cosa de que puedan moverse más en el espacio. Y que los demás puedan ver más su cuerpo. No estar tan pegado a la pantalla, ¿no? Bueno, esas son algunas de las sugerencias para los chicos. Realmente las vamos a tomar. Muy interesante. Te tomé todas. La de los chicos, te las tomé todas. Y las otras también. Ayer estaba casualmente en una teleconferencia. También estaba ahí. Y digo, no me gustaba verme a mí. Y iba a la que decía Lucía, la opción de galería. Es mucho más amable con uno mismo también. Porque te empezás a mirar, ¿viste? Uy, uy, estoy como... Ay, ay, no. No me va a dar el tiempo. Muy, muy interesante. Realmente nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muy bien. Qué interesante, doctora. La verdad que sí, muy interesante. ¿Qué es lo que vos estás acostumbrado a verte? No, pero hay que... ¿Y los chicos? Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Y hablando de los chicos...